Y abrimos el capítulo deportivo con el cotejo de San Martín ante Ferrocarril Oeste. El inicio del torneo reducido buscando el segundo ascenso a primera división. La tarde de la Ciudadela, el reencuentro de la dupla Orsi Gómez y Ferro que va a aprovechar la pelota detenida. Cabezazo de Tomás Molina y el 1-0 para el equipo de Buenos Aires. Molina otra vez la jugada, lo dejó a Brian Fernández de cara al gol. Gran definición para el segundo tanto de Ferro sobre los 42 minutos del primer tiempo. Partido de ida, esta serie dura 180 minutos. San Martín quedó complicado. Aquí el descuento del equipo de la Ciudadela. El centro que llega para que aparezca Lucas Diarte. Descontaba San Martín al término de la primera etapa. Después en el complemento lo iba a buscar el equipo santo. Pero con este tiro libre, Claudio Mosca sentenciaba el partido. Y le daba una ventaja considerable a Ferrocarril Oeste. De tres puntos y dos goles de diferencia. De cara a la final que se va a disputar el próximo lunes en Caballito. Habló Pablo de Muner. Creo que nos pasó ahora estos últimos dos partidos. No nos venía sucediendo. Creemos que la solidez era algo que nos mantuvo y nos posicionó ahí arriba. Lamentablemente estos últimos dos partidos no las pudimos tener. Y estos partidos son así, ¿no? Un equipo que tiene muchísima jerarquía. Que tiene jugadores realmente interesantes. Y bueno, nosotros creo que si vamos al análisis del partido. Tuvimos nuestro momento y no lo hemos podido aprovechar. Creo que hemos generado situaciones, inclusive cuando íbamos perdiendo. También en el segundo tiempo para empatar el partido y no pudimos.